El equipo de trabajo de la empresa de servicios públicos de Granada está comprometida con la comunidad, resuelve las quejas y peticiones de los usuarios en el menor tiempo posible. Tenemos un grupo de personal en estos momentos muy activo, que es muy receptivo también a las quejas y a las peticiones que hace la comunidad. En estos momentos estamos solucionando inconvenientes grandes que teníamos desde hace muchos años. En el barrio Caney se presentaba un represamiento que llevaba alrededor de dos años, pero la empresa de servicios públicos de Granada realizó una limpieza en el alcantarillado. Hicimos el descolmantamiento de toda la red del sector del Caney, ya dejamos funcionando nuevamente ese tema, vamos a seguir haciendo unos trabajos que tenemos pendientes en varias partes. El gerente de la empresa de servicios públicos afirmó, quiero darles un agradecimiento a los fontaneros porque son unas personas muy entregadas y comprometidas, no es fácil meterse en esos pozos donde están los desechos humanos y ellos hacen el trabajo muy bien.